Y así suena el violín del profesor Ejirel Torres Ramírez. Échale compadre, échale, échale. Dice, dice, dice. Dice, 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 dice. 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 Yo enamoré a una viejita Y no se hizo de rogar No era señorita, pero yo la sentí igual Para mí es la misma cosa Tanchar que desarrogar Hay que dar para el 6 kilos para todos ustedes Para que sigan bailando